¿No hacer golazos? No, la verdad que el profe mismo siempre me da esa confianza de que pateé fuera del área. En el primer tiempo pateé dos y dije, bueno, si me toca uno, la última y ya. Y bueno, la tercera fue adentro. Fue un lindo gol. Hasta movías la mano como diciendo lo que acabo de meter, ¿no? Sí, la verdad que cuando me acomodé, sentí que esa era la oportunidad. Y aparte, como que sentí que estaba un poco solo y ya faltando pocos minutos dije, le pego, acá le pego. El América necesitaba, ¿no? De este triunfo porque lo había buscado, porque había generado, porque inclusive anulan una de Álvaro Fidalgo que se ve un poco injusto, si se puede decir, el VAT. Sí, así mismo. Siento que venimos jugando muy bien. Solo nos faltaba esto, una victoria para estar mejor, para estar más tranquilo, para agarrar esa confianza que necesitamos. Siento que en el primer partido desaprovechamos muchos goles, no quiso ser. En el segundo fue un buen partido que se nos capó ahí. Entonces, bueno, ahora la tercera la vencía y a disfrutar de esta linda victoria. Richard, los futbolistas siempre dicen que el más importante es el partido que viene. Nada más y nada menos toca Chelsea. ¿Qué piensas de ese juego? Imagínate, jugar con Chelsea es un sueño, ¿verdad? Que todos los jugadores desean jugar en grandes ligas y contra jugadores de grandes ligas top. Entonces, siento que va a ser una linda oportunidad para mostrarse, para también la gente que se va a apoyar, para darle un lindo espectáculo. No importa el cansancio porque toca Chelsea, Manchester City y Real Madrid, entonces, ¿no? Tenemos día para descansar, así que ahora, como te dije, ahora disfrutar esta noche con la familia y nada, ya mañana pensar en el siguiente partido. Última, ¿la grandeza del América les permite llevarse de tú con esos grandes nombres? Sí, así mismo. Imagínate contra qué rival le nos toca, así que hay que aprovechar esta oportunidad. Richard, gracias. Dale, cuando quieran. Un abrazo. Las palabras de Richard Sánchez, compañeros.